Y en donde ya se rompió la relación con los constructores, estamos ya en vías legales, estamos haciendo efectivas fianzas, están en la lista donde ya no van a trabajar con el ayuntamiento, pero al final del día el problema es que las obras están inconclusas. Entonces hasta para eso tenemos que esperar los recursos para poder terminar las obras.